En esta sección, vamos a ir a Miguel Ong, que siempre tiene cosas interesantes para decir sobre los libros adecuados. Y luego vamos a ver una presentación de un libro llamado La Morandanga, y el autor es Rocío Gámez, y esto fue presentado en NAC en La Cañada. Bueno, televidente para la sección de arte, vamos a ver a Miguel Ong, que siempre tiene cosas interesantes para hablar de los libros, y luego vamos a ver una presentación de un libro de Rocío Gámez, y eso estaba presentado en NAC en La Cañada. Muy buenas con todos ustedes, después de esta Feria de Marbella, pues Miguel Rodríguez, y como siempre desde el Museo Español Contemporáneo del Grabado de Marbella, en su programa La Linterna Verde, libros y actividades culturales en Marbella y su zona. Y vamos a empezar recomendando un libro que nos acaba de dar el dueño de la editorial Editenexus, Escríbeme si puede, de Fernando García Caro, que será presentado en Madrid próximamente, y que es un libro que trata sobre el azar y el destino, y la manera de que se pueden conjuntar las cosas para que sucedan de una manera que a veces nos sorprende, ¿no? Escríbeme si puede, lo recomendamos fervientemente, porque es una editorial de aquí, y está haciendo una buena labor editorial editando cosas. Seguimos pues con el último Príncipe de Asturias, Philly Robb, La Humillación, ha salido en colección de bolsillos, y es muy recomendable, un precio muy bueno, 9.95, y como siempre, en la librería Mata, que es nuestra librería donde nos dan los libros para este programa. Y ya por último, pues tenemos un clásico que se está convirtiendo sobre la Primera Guerra Mundial, la belleza y el dolor de la batalla, unos relatos que cuentan de forma casual de cosas reales que pasaron durante la Primera Guerra, dando una muestra del dolor y la humanidad y el sacrificio que supone confrontarse en una guerra mundial y todo lo que se puede pasar en ella. Y ya por último, pues, Asturias del Mundo Sonoro, gratis, como siempre, en la FENAC, y viene también el concierto de Ojean, el Ojeando lo tenemos por aquí, veamos a ver si aparece, a ver por acá, por allá, por allá, por allá, de la música también, en Madrid, y tal y tal y tal, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, aquí lo tenemos, Ojeando, un buen cartel, con Love of Lesbian como cartel principal, y también actúa el grupo malagueño Sartos de Goma, que está dando, pues, desde que editó su primer disco, una buena labor, y es de lo más recomendable, ¿no? El cartel principal, pues, vale solamente 15 euros los dos días, y los demás conciertos son gratis. Esto es para el mes de julio. Y ya por último, recomendar de los conciertos de la cantera, que viene aquí en Marbella, a Brian Ferry, para el 20 de julio. Un buen intérprete, pues, esperemos que podamos verlo, y a disfrutar de este verano, que empieza ahora, y viene cargadito de espectáculos y libros. Buenas tardes, mi nombre es Rocío, y quisiera presentarles mi primera novela, La Burundanga. Imagínense que les ofrezco algo que cambiará su vida, que les doy la llave para que puedan abrir la puerta y entre la solución a todos sus problemas. Si usted acude a mí, si me deja ayudarle, encontrará trabajo, y usted logrará que al fin esa persona se le declare. ¿Quiere que a su hijo le dejen de salir sarpullidos? Confía en mí, lograré aliviar sus preocupaciones. Algunos me mirarían con suspicacia, la mayoría con ironía. Pensarían en mí como en otra charlatana más que quiere sumarse al dinero fácil, a costa de las ilusiones de la gente. Pero quizás haya alguien que me crea, alguien tan desesperado por lograr sus angelos, alguien que lo ha intentado todo y no ha conseguido su propósito. Esa persona tal vez me escucharía, tal vez me creería capaz de ayudarle. Trasládense ahora a otra época, a un tiempo en el que los problemas eran distintos, o puede que no tan diferentes a los que nos acucian hoy. Un tiempo en el que el hambre hacía estragos en la mayoría de la población, las enfermedades atacaban a las personas sin establecer diferencias entre las clases sociales, y la llegada de las tropas de Napoleón era inminente. En este contexto se sitúa la Burundanga, en una época difícil, marcada además por tragedias individuales, en una marbella muy diferente a la que conocemos hoy, a comienzos del siglo XIX. La mayoría de la población vivía de la agricultura, y un año de sequía repercutía de manera desastrosa. Pocos eran aquellos que podían disfrutar de atención médica, al no disponer de ingresos económicos. La llegada de una curandera al pueblo, una mujer que consigue aliviar gran parte de sus males ofreciéndole remedio para aliviar verrugas, dolores de muela y un sinfín más de malestares, supondría para esta gente gran alivio, al poder costear esos servicios con un par de gallinas, unas lechugas o cualquier producto obtenido de sus huertas. Sin embargo, los problemas de salud no eran los únicos a los que debían hacer frente, ni las clases populares las únicas que requerían de los servicios de una curandera. Gente de toda condición social acudía a estas mujeres, si bien en las clases altas no estaba bien visto. Pero cuando aún nos preocupa tanto y nos impide hacer una vida normal, cuando nos sentimos acorralados y sin salida, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? Es una cuestión con una respuesta complicada. Dependerá del grado de desesperación, los escrúpulos y la conciencia de la persona. En definitiva, la respuesta solo uno mismo la tiene y ni siquiera podría anticiparla hasta verse en esa situación. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarle? Muchas gracias. 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 Gracias.